Toda ayuda es bienvenida, a mí me parece que 6.000 millones después de 15 días de tensión política salvaje in extremis con una llamada de Sánchez a su gabinete diciendo hágase porque hay que negociar una salida del paro, creo que no hace falta llegar a este punto de desquiciamiento social para hacer lo que vas a hacer, es decir, en vez de haberlo hecho ahora, pues lo podrías haber hecho hace 15 días. Ahora bien, sí es verdad que se están tomando medidas, se están tomando medidas un poco a la remanguillé, es decir, impulsado Sánchez por toda la opinión pública, por disensiones muy fuertes, Yolanda Díaz le ha dicho que las medidas, el paquete de medidas más sociales, y aquí está la quiebra que hay entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos, se debe a ellos, es decir, que por ejemplo, la subida del 15% del ingreso mínimo vital, el endurecimiento de los despidos, el tope del 2% para incrementar los alquileres, la ampliación del bono social, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la ministra Calviño respondió en una emisora por la noche a Yolanda Díaz y dijo que cómo es que ella puede expresarse con libertad contradiciendo las decisiones que todavía no se han tomado. Y luego una cosa más importante, estamos hablando de todo esto cuando el señor Peijó dice pero si es que aquí no hay ningún borrador encima de la mesa, si es que nos llamaron por la noche diciendo vamos a aprobar unas medidas, ¿estáis con nosotros sí o no? Y entonces incluso los que han salido, yo que sé, Esquerra Republicana, ¿no? Es que no hemos visto nada, o sea, no hay un borrador físico para trabajar con todos los partidos políticos, que esto es lo gracioso, es decir, que todo esto es hecho con llamadas de teléfono. ¿Qué es lo que está haciendo más fricción? Bueno, pues el tope máximo de los 30 euros...